Fuera de coñas, yo cuando salía con mis colegas de Joven de Farra, bebía zumos y me hacía amigo de las camareras. Eso es trucazo, ¿eh? Eso es trucazo. Hay mucha gente así, ¿eh? Yo tengo colegas que no beben y que eran muy así, tío. De ir a ligar con las pibas y que además se divertía mucho llevándose a pibas que estaban colocadas y tal, que ellas estaban bailando, no sé qué, y él no estaba colocado. Entonces él, para leer era muy fácil ligar. Porque claro, para una tía que generalmente te vería como un 4, te ve como un 7, porque está colocada, igual que tú. A una tía que verías como un 4, la ves como un 7. Entonces es mucho más fácil. Y tú encima estás sereno, mides perfectamente tus palabras, chupao, ¿sabes? En vez de estar babeando y cayéndote contra las columnas. Entonces claro, y él bebía unos zumitos tal y a tomar por el culo. Y de puta madre salía a ligar, salía con nosotros y se iba con una piba, siempre. Un crack. Un fuera de serie, la verdad. O sea, de puto pro. Es que es todo el río revuelto ganancia de pescadores. ¡Eh, puta madre!